Porque eres tú Porque sin ti no soy yo Porque todo es más sencillo y con tu apoyo Porque contigo los segundos vuelan Y junto a ti procuro pasar siempre el máximo tiempo que pueda Siempre el máximo tiempo que pueda Contigo Por los buenos momentos También los malos Por la timidez del primer día Por cómo vamos porque tú y yo somos uno Por todo ser perfecto y más Solo 10 razones más por las que te quiero Te quiero por lo que me has dado en nuestros días Por esos besos bajo la lluvia y besos en cada portal Son escenas de postal y te demuestran Que cuentos de hadas pueden ser más que verdad Tengo más de mil razones para estar contigo y cien Razones más para bajar el cielo y ponerlo a tus pies Un querer para quererte en tu ausencia Mi mente en otra parte bendigo mi suerte Y no, no quiero perderte Mira, algunos me casían como suicida Porque muero poco a poco hasta que tus labios me alivian Y así puedo seguir Puedo contarte al oído secretos que tú y yo conocemos Lo mejor nos queda por venir Cuántos intentos por robarle a tiempo sin un vos Y sin darnos cuenta siempre nos daban pasadas las dos Por Dios, es que vivir sin ti no es lo mismo Y los mejores recuerdos que tengo son contigo Somos tú y yo Somos tú y yo Siempre fueron vidas paralelas Son sonrisas y lágrimas en esta vida Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo